Contrapalabra junta a especialistas, investigadores y estudiosos de los procesos culturales en la sede provincial de la UNED. Ellos reflexionan allí sobre temas diversos relacionados con gestión política y consumo cultural en la Cuba de estos complejos tiempos. Nosotros quisimos ver esto, la gestión cultural, verlo como un enlace para el desarrollo social. Ir a los modos en que se ve el concepto de consumo cultural y las modas que esto puede implicar. En esta ocasión, los participantes en la cita asistieron a presentaciones de libros, lecturas de textos e intercambios de experiencias en el trabajo conformador de programaciones, promoción y gestión de propuestas artísticas. Creo que los escritores, los artistas, los intelectuales que nos hemos acercado a Contrapalabra, los hemos hecho con la voluntad de transformar y de enriquecer el acervo de pensamiento. En los tiempos que corremos, a veces no nos detenemos a pensar que los procesos globales de la cultura, los procesos de internacionalización de patrones culturales nos están cegando nuestra cotidianidad. Y este evento es una pausa para saber qué cosas estamos haciendo mal y cómo hacerlo mejor. Para 2020, el Contrapalabra propone dialogar en torno al funcionamiento de las instituciones culturales y el rol transformador de las artes. En tanto, mantendrá como objetivo primordial ahondar en particularidades de los diferentes procesos y fenómenos de la cultura en nuestra nación. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.